La Defensoría del Pueblo ha decidido formalizar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los agravios que se han cometido en contra de estos periodistas bolivianos en Chile. El día de hoy se está presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La denuncia formal de la Defensoría del Pueblo de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, tiene el objetivo que el gobierno chileno garantice la libertad de expresión de los periodistas bolivianos en ese país y no se apliquen medidas administrativas como la ley de extranjería. Presar hostilidades, respetar los derechos humanos y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, información y prensa de los periodistas bolivianos en Chile. No aplicar medidas administrativas de restricción de ingreso a territorio chileno a periodistas y profesionales de medios de comunicación de Bolivia que van a realizar actividades en el ejercicio de su profesión y no aplicar el artículo 15 de la Ley de Extranjería de Chile como un mecanismo para condicionar el ingreso de periodistas bolivianos a ese país. La respuesta a la queja boliviana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tener una respuesta hasta dos semanas. Y esto tendría que ser inmediato, estaríamos hablando de un pronunciamiento aproximadamente entre una semana o dos. Recordemos que en las últimas semanas un equipo de prensa de la televisión boliviana y otro grupo de periodistas de diarios escritos atravesaron serios inconvenientes para ejercer su trabajo en territorio chileno.